hola como les va bien espero que estoy yendo bien bien hoy veníamos a bien vídeo acerca de hardware voy a contestar a una persona que me hizo un comentario en un vídeo en un vídeo mío que es la señora el señor no sé si el señor o señora porque dice pola pola no sé si es hombre o mujer pola paniza bien vamos a hablar básicamente vamos a hablar de fuentes bien de fuentes de alimentación para pcs esto es una fuente bcp 450 marca centay y esto que tenemos aquí es una si puedo enfocarlo porque una fuente de bga 400 watts de marca de fija 80 plus sin certificación lo que me dice la señora pala lo que me dice el usuario para paniza que no sé si es hombre o mujer perdón porque ni siquiera tiene foto bien aparece una pena además creo que tendrías que tener cuidado con la fuente ya que es genérica bien esto es una fuente genérica según ella fuente genérica y realmente es una fuente de marca centay lo único que tiene es que no tiene certificación 80 plus esto es una fuente 80 plus white o sea que efectividad es del 80 por ciento la efectividad de esta fuente es en torno al 60 y entre 65 y 70 por ciento más o menos por eso tiene su aplicación 80 plus por la certificación 80 plus mínimo 80 por ciento empecemos las grandes diferencias entre esta y esta bien vamos a ver esta fuente estuvo esta fuente y otras similares no solamente está yo en mi caso yo tuve máquinas que estuve tres años cuatro años utilizando siempre en una fuente haciendo fuentes marca extreme o en su momento deep cool o incluso test maker sin certificación 80 plus bien y muchas veces digo muchas de esas máquinas ahora tuve tres años o cuatro años funcionando sin ningún problema jamás tuve un problema con esas fuentes bien además yo trabajé cerca de dos años cerca de los casi dos años en una empresa informática donde yo creo que les habla a ustedes que es un combo market donde nosotros reparamos pcs y donde se cambian fuentes y siempre que se cambian la fuente se pone una fuente genérica lo que comúnmente se conoce como genérica bien la fuente genérica sería una fuente que hay un circuito que tienen muchas bien acá en uruguay los que serían lo que se conocen como fuentes genéricas hay marca yo las he visto que son marca comsa perdón comstar y marca bueno las extremos son genéricas y hay otra marca que es otra marca que bueno no recuerda este momento que si son genéticas realmente porque tú las armas adentro y es el mismo circuito lo único que cambia es que le pusieron una pegatina diferente bien le ponen una pegatina acá diferente bien en la misma fuente por dentro es exactamente la misma fuente solamente hay una pegatina diferente esto es marca esto es una esto es una fuente centay de 70 watts perdón de 350 watts y no tiene certificación 80 plus pero no es genérica bien no es genérica es una fuente de marca centay bien tiene incluso por acá si nos fijamos está la patente bien realmente cuando vos te das cuenta que algo no es que no es que no es genérico es cuando encontrás este tipo de cosas por ejemplo los precintos todo acá o por ejemplo las certificaciones que tienen que acá tienen que es es clase 1 hecho dicen chonchina sí pero dice que es clase 1 y tiene es una fuente que tiene que tiene un cierto aval no tiene la certificación 80 plus pero la certificación 80 plus lo único que te da la certificación 80 plus es que el 80% de esa potencia que te dice en la caja es real bien en este caso esto es una esta fuente son 400 watts 400 watts de los cuales 360 más o menos unos 320 más o menos en 320 y 340 van a ser reales va a ser eficiencia real bien eso lo único que significa significación 80 plus eso es lo único que significa bien ahora vamos a ver otras diferencias que tenemos entre esta fuente es una fuente que es una fuente que la que todo el mundo le llama genérica que esto no es genérico pero bueno pongámosle esto es lo que todo el mundo le diría una fuente tiene bien estas fuentes en sí mismo en la 450 vale están en torno de los acá en uruguay salen bastante menos 64 50 vale bastante menos que una bga de 400 bastante menos y como vemos está hecho por ejemplo tiene ventilados ventilador abajo y de hecho éstas son bastante buenas de hecho está en mi caso me salen bastante buenas por dentro por dentro los los materiales no son de mejor calidad las bobinas no son súper buenas y por eso es que no son tan eficientes pero salió está igualmente por más que no sean fuentes de alta calidad son fuentes que tienen una buena duración igualmente funcionan bien igual bien vamos a abrir la vg a bien vamos a mostrar la fuente vamos a mostrar la fuente la maldita fuente para que vean que no hablo por boca de anzón hablo por tonterías vamos a ver esta es la fuente aquí tenemos un cable de corriente bastante grueso bastante bueno pero igual viste yo he visto mejores he dicho he visto mejores hay mucho mejor esta es la fuente en sí mismo que tiene un ventilador súper bonito súper gigante y si nos fijamos más allá de los cables bien los cables no no se piensa que son mucho mejores no se piensa que son mucho mejores bien bien vamos a poner acá bien acá y acá no se piensa que son mucho mejores de mucho mejor calidad son prácticamente la misma calidad no hay mucha diferencia lo que sé diferencia es que que el cable este principal que es el que va a la corriente o sea el que alimenta a la a la mar en sí mismo está mallado pero los cables el resto es más o menos la misma calidad es un poquito mejor son un poquito más grueso bien este si no me equivoco este si no me equivoco la diferencia que tiene este que es que tiene un conector de molex de 6 pines y otro de 6 más 2 o sea de otro de 8 bien o sea que en esta fuente yo podría conectar una gráfica moderna seguramente una gráfica como la 1050 ti por ejemplo o la 1060 por ejemplo podría porque tengo este conector que va a tener más o menos si es de 400 watts seguramente en este conector yo voy a poder tener unos 150 watts más o menos extra bien entonces una fuente un algo de ya le digo más o menos acá tenemos 6 6 más 2 y ahora tenemos 4 más 4 bien este 44 se utiliza para para la placa base bien este es el conector que va al lado del este es el conector que va el 44 es el que va al lado de la el cpu bien hay algunos cpu que utilizan 4 solamente por eso tiene este y hay otros que utilizan 4 más 4 pero eso va a depender de la madre bien las madres por ejemplo la z310 perdón las madres z bien la z370 por ejemplo lleva este tipo de conector lleva 2 aunque a día de hoy por ejemplo en lo que es h310 se ha visto que hay h310 que ya precisan este tipo de conector bien así que a día de hoy el problema es que a día de hoy esta fuente les faltan les faltarían si vamos a armar un ensamble de última generación o sea en el caso de otra generación con una fuente de estas no va a servir porque pensaríamos el conector este de 4 más 4 bien pero más allá de eso bueno el ventilador tiene un ventilador un poco más grande o sea tiene un ventilador de creo que es de 12 creo que es esto de 12 y el hecho de que es negra bueno el hecho de que es negra seguramente porque es pintura antiestática seguramente es negra por eso porque tiene pintura antiestática no pero muy poca cosa más incluso hay que tener en cuenta un detalle también y es que la certificación esto tiene certificación 80 plus no pero acá me dice que son 400 watts a 25 grados entonces esto la certificación 80 plus se hace a una temperatura bastante baja en realidad y la verdad es que si tú estás con una fuente de este tamaño de 400 watts y la vas a empezar a exigir lo más seguro es que esa esa temperatura vaya a subir no vaya a estar en 25 grados bien por lo tanto a mí no me aseguran la certificación esta es la certificación me dice 25 grados centígrados ambiente full carga bien a 25 grados esta certificación es a 25 grados esta fuente esta misma fuente en un uso exhaustivo lo que va a pasar es que no va a estar a 25 grados no va a estar a 25 grados va a estar a 30 o a 40 incluso por lo tanto esa certificación de 80 plus no te va a servir para nada en realidad seguramente o sea esta fuente cuando empieza a levantar cuando empieza a calentar un poco más va a perder eficiencia bien a día de hoy no hay ninguna certificación que realmente se tome no yo no conozco por lo menos que hay una certificación que te muestre que la fuente es eficiente aún cuando está en carga real o sea tiene una carga real bien o sea que vos la vas a estar usando al 100% vas a estar utilizando con una gráfica vas a estar utilizando un procesador al 100% o una carga alta el procesador y vas a tener una temperatura alta y esta y esa certificación te va a servir o sea te va a estar asegurando que tenga 400 watts a día de hoy esa certificación no existe bien entonces mucha en realidad ya te digo la certificación 80 plus en la práctica no sirve lo que sí te va a servir es en este caso es el hecho de que sea EVGA de hecho de que es de buena calidad bien pero entonces en este caso es en este caso siempre lo preferible lo recomendable es hablar con un técnico y que ese técnico tenga cierto conocimiento real bien no que sea una persona que diga bueno está que te vaya a querer vender la moto te vaya a vender la fuente más cara que tenga sino que tenga realmente conocimiento y seguramente te va a recomendar si te va a decir una EVGA o una Cougar hay marcas como por ejemplo como Sentei que hacen este tipo de hay más grandes que esta hay la de 600, 650 ya te digo Deepcool también tiene buenas fuentes y no son tan caras y no tienen certificación 80 plus hay fuentes Deepcool que tienen 80 plus también bien o sea creo que la marca la la saga de creo que es la de 530 la de 630 y alguna de esas más hay algunas de esos modelos que tienen certificación 80 plus pero aún así todos si no son esos hay son de buena calidad igualmente bien realmente lo que tenés que mirar es la buena calidad o sea son de buena calidad que sean de buena calidad realmente la certificación 80 plus no significa prácticamente nada ya te digo esta fuente esta fuente esta fuente de VGA es buena pero no es buena porque tenga certificación 80 plus sino que es buena porque ya te digo tiene esta pintada de negra o sea es pintura antiestática tiene puedes mirar para adentro y vas a ver que de hecho vamos a ver si la puedo abrir quiero ver si la puedo abrir el ventilador de hecho eso le va a servir bastante el hecho de que tenga un ventilador bastante grande creo que esta no está abierta ya y bueno no, 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 no recuerdo no, no está abierta pero por dentro si nos mira esta yo, yo le digo si esta esta yo la abrí por dentro y los los condensadores son no son tan buenos no son de la mejor calidad tampoco las bobinas tampoco son de nada otro mundo tampoco no es que tenga mejores muchas mejores bobinas que estas otras no, no, no en general no, a ver ya le digo más allá de hecho de las fuentes de baja potencia por lo menos marcas como VGA como Cougar o como Deepcool en sus fuentes de baja potencia bien que son más o menos económicas suelen tener bastante o sea no son tan buenas no es que digas wow me compro esa porque es diez veces mejor que una fuente no, no, no y además hay una cosa que tenemos que tener en cuenta hay algo que vamos a tener en cuenta y es que estamos en Uruguay en Uruguay no hay no hay no hay garantías sobre las fuentes bien, aquí en Uruguay nosotros tenemos un problema con UTE que es que tenemos tenemos picos de tensión en barrios como por ejemplo el mío que es el encerro hay personas que están colgadas a la luz bien entonces la tensión baja demasiado o sea por un momento vas a tener no vas a tener 220 va a tener menos o seguramente vas a tener perdón vas a tener por ahí no vas a tener la intensidad correcta no vas a tener un amperaje decente bien entonces eso puede quemar las fuentes y también los rayos pueden quemar la fuente entonces si tú tenés una fuente la tenés conectada directamente a la corriente no tenés un estabilizador de tensión bien con estabilizador de tensión y tenés una fuente económica como sería esto o esto sería más o menos lo mismo no cambiaría mucho lo que sí a lo que sí lo que sí se recomienda siempre utilizar este tipo de fuentes de alta potencia y de buena calidad es en el caso de que haces utilizar gráficas bien como si sería no sé una 1050 Ti por ejemplo una 1060 una 470 una 480 gráficas de de consumo alto bien de más de 75 watts bien gráficas que tengan consumo de 100 watts 150 watts ahí sí tenés que ponerle una fuente de estas porque primero que nada por el hecho de conector bien porque el conector de 8 o de 4 más 4 que va a tener y después por el hecho de que estos estas suelen tener en este caso en estos conectores en estos de estos conectores aquí de 4 más 4 tienen tener suelen tener cable grueso por ejemplo este esto es el que sería para gráfica bien tiene cable un poco es un poco más grueso que los normales es un poco más grueso que los normales y en electricidad cuanto más grueso es un cable más tensión soporta bien entonces si vos tenés un cable de 2 milímetros no va a soportar la misma potencia que uno de 3 bien son cables un poco más grueso por lo tanto tienen soporta más tensión bien estos entonces lo que pasa es que no se va a calentar tanto y va o sea estos cables van a soportar más tensión bien para una fuente ya le digo para un para una para una gráfica de 120 o 150 watts para arriba más o menos de ser posible de ser posible tener precisar una fuente de esta pero si vas a armar un ensamble que no tenga una gráfica o sea con una gráfica de hasta 75 watts como sería por ejemplo la 1050 o la 560 bien por ejemplo la 550 por ejemplo son gráficas que no llevan no llevan que tienen menos de 75 watts de consumo bien gráficas de entrada bien que no llevan conector extra y gráficas que o sea o ensambles económicos que tengan poco rendimiento o sea que tengan procesadores pequeños o sea de hasta 95 watts o que ya te digo que no lleven gráficas muy grandes podés utilizar una fuente de bajo costo como esto bien una marca centay o una marca o alguna ya le digo centay extreme extreme es una marca económica pero sin embargo las fuentes salen buenas bien yo le digo yo trabajé trabajamos trabajé dos años ahí y nosotros a las a las a las pcs comunes a las pcs comunes que no eran pcs para pesadas específicamente para gaming que no llevaban una tarjeta gráfica potente le poníamos una fuente poníamos fuentes genéricas bien y hay gente que tiene y en mis ensambles también en mis computadores también para mí mismo yo utilizo gráficas económicas perdón utilizo fuentes económicas porque no hay realmente diferencia bien lo que le digan otra cosa están a ver lo que los que le digan otra cosa es que es porque tienen algún tipo de que aquella persona que le digan otra cosa es porque tienen te quieren vender una fuente más cara bien o te quieren vender el hecho de que porque es EVGA es mejor bien yo le digo no es necesario en una pc gamer con alto de alto rendimiento sí pero si vas a armar un ensamble económico para hacer una computadora casera o sea una computadora con con poca memoria con un disco con con un procesador económico con un procesador de no sé como un core i3 o un celeron de una cosa de eso bien o sea perdón un un serial gold bien o sea los intel 21 gold que son los nuevos que salieron ahora o sea con procesadores de baja de baja gama o sea de gama media gama baja o incluso alguna md seguramente los restos en 3 o cosa por el estilo se puede hacer se puede hacer utilizar fuentes de bajo costo como las marcas o como las marcas extreme se puede sin ningún problema bien porque no te van a realmente no no va a cambiar mucho bien ya digo no querés que se queme si querés que te dure comprarte un estabilizador de tensión básicamente es una es un una maquina es un es como una largue como es como una zapatilla que tiene un una serie de transformadores bien que regula la tensión puede ser regular de tensión y que cuando hay una tensión muy alta o una tensión muy baja se apaga hace un corto y se apaga bien entonces no se te quema la pc si tú querés hacer es simplemente eso y ese estabilizador de tensión lo podés comprar ahora y te va a durar no sé tres cuatro igual te puede durar si lo cuidas bien te puede durar diez años quince años veinte años te puede durar muchísimo tiempo te va a durar tres cuatro cinco máquinas te va a durar seguramente no y puedes ponerle una gráfica puedes ponerle un una una fuente genética bien no te dejes guiar por lo que te digan los demás no te dejes guiar por qué por el que te quieran vender siempre cosas caras en este canal no se lo conocen ya te digo he armado muchas pc económicas he armado muchas pc con fuentes de baja de bajo costo y realmente no tienen no no es que porque tengas una fuente económica se te va a quemar dentro de no sé se te va a quemar la computadora no 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 yo te digo ahí yo conozco he tenido torres mías que teniendo gráficas discretas bien con gráficas de 65 watts bien gráficas muy económicas con fuentes de este precio de esta calidad fuentes económicas y nunca he tenido ningún problema nunca he tenido ningún problema bien espero que se haya entendido ahora sí hasta la próxima eso no 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 no